Los acuerdos legislativos son necesarios. Lo que no hizo el presidente Lazo, lo ha hecho Daniel Novoa. Hizo este pacto con el correísmo y con el socialcristianismo para poder tener suficientes votos que le permitan aprobar sus leyes que le permitan tener gobernabilidad en el futuro. Pero es inocente e iluso pensar que el correísmo va a dejar atrás sus pretensiones originales. Pensar que no van a insistir en el juicio de la Fiscal General es completamente incoherente. Ellos van a tener una agenda y van a insistir sobre ella. No a gratis van a estar poniendo todos un contingente de votos para poder llegar a un acuerdo. Lo importante es que el país le saque beneficio a este acuerdo coyuntural, que se aprueben leyes justas, que se aprueben leyes necesarias, pero que tampoco se permita la persecución o sostener a determinadas autoridades que no tienen ningún tipo de valor moral para seguir en sus puestos. A través de un bloqueo que podría ser también esta mayoría para defender a Diana Tamahint, para defender a Wilman Terán y a otras autoridades que deberían de pasar, sí, por un proceso de juicio político para poder ser analizados sus comportamientos y sus actos. Cuidado, este acuerdo de gobernabilidad termina haciéndole más caro al país. Termina siendo un perjuicio a la moral y a la rectitud política que deberían de tener los gobernantes. Cuidado se vuelve en un blindaje a personas que no deberían estar dirigiendo altas autoridades y altos organismos del país. Esto se verá con el tiempo. El tiempo dirá si este pacto del nodoísmo, el correísmo y el socialcristianismo fue beneficioso o perjudicial para el país y principalmente para la democracia.